Hablemos de Salud es presentado por Aderama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Aderama y la mayor asociación de residenciales del Uruguay. Para que estemos sanos y saludables. Antes de comenzar, quiero agradecer a cada uno de nuestros asesores y a los médicos invitados por regalarnos en cada edición sus conocimientos. Y especialmente agradecer a la doctora Laura Sánchez, al licenciado Santiago Núñez y al doctor Juan Andrés Cabrera. Asesores de Hablemos de Salud quienes redoblaron su compromiso y llevaron adelante este programa durante mi ausencia. A todos ellos, muchísimas gracias. Y ahora sí, comenzamos esta edición con la doctora Gabriela Novello que hoy nos habla sobre la bichectomía. Esta es una técnica novedosa en nuestro medio. Es un procedimiento que es auge en cirugía plástica. Y consiste en la eliminación de un tejido adiposo que se denomina bola adiposa de billat que se encuentra a nivel de la mejilla. O sea, está en el rostro, en el sector medio del rostro. Y el objetivo de este tratamiento es de lograr un rostro más afinado, estilizado, acentuando en los pómulos y dando un aspecto más estético o estilizado de la cara. Este procedimiento se realiza mediante abordajes mínimos intraorales, o sea en la mucosa oral. Por lo cual no quedan cicatrices a nivel del rostro. Se realiza mediante una disección muy limitada. Se logra la eliminación, la extracción de esta bola adiposa de billat que es importante destacar no cumple ninguna función. O sea, con su eliminación no queda ninguna complicación ni secuela posoperatoria. Se procede luego a realizar el cierre de la mucosa siendo un procedimiento de 30 minutos con una muy rápida recuperación. Este tratamiento ha sido motivo de consulta muy frecuente en mi consultorio. Por eso quería aclarar en qué consiste el tratamiento y de una recuperación rápida en unas 2 o 3 semanas. Que lo que presenta sobre todo el paciente es edema a nivel del rostro que se va atenuando en el correr de los días. Entonces, ¿qué es lo que logramos con este tratamiento de vellectomía? Es un rostro más estilizado, adelgazado, acentuando los pómulos y dando un embellecimiento al rostro. Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy En este segmento nos informamos sobre ciberbullying con el psicólogo Roberto Balaguer. Es el bullying tradicional, pero ahora llevado al ámbito de las redes, al ámbito de todo lo digital. Y mantiene algunas características del bullying tradicional, es decir, en el sentido que tiene que ser persistente en el tiempo, tiene que ser continuado, ¿no? Y lo que se agrega, en este caso con el acoso, a diferencia del bullying tradicional material, es que además muchas veces se da el anonimato. Lo que uno ve es que hay un cambio conductual, es decir, lo que antes transcurría más o menos fluidamente, uno empieza a percibir un cierto nerviosismo, una cierta ansiedad, que seguramente estar más pendientes de lo que sucede, ¿no? Estar más tiempo aislados y con esa sensación de desasosiego, de ansiedad, que bueno, que nos da a entender de que algo está pasando, ¿no? Y que no está pasando, digamos, ahí en el lugar, sino que está transcurriendo en otro lugar, pero que tiene un impacto muy fuerte en la cotidianidad de los chicos. Lo más recomendable es, cuando son chicos, sí, control, porque, digamos, ahí uno tiene que tratar de minimizar riesgos. Pero cuanto más van creciendo, ayudarlos a tomar decisiones, darles autonomía, darles cierta privacidad, pero sobre todo darles la confianza de que, eventualmente, ¿no? Si les pasa algo que los incomoda, que les molesta, ¿no? Que los violenta, que puedan venir a nosotros a contarnos, porque ese también es nuestro rol durante el transcurso de la infancia y la adolescencia. Hay una cantidad importante de enfermedades que se asocian a la obesidad mórbida. Así lo expresa nuestro asesor, el doctor Gustavo Rodríguez. La obesidad es un problema mundial. El Uruguay no escapa a esa problemática. Tenemos índices que son realmente preocupantes, tanto en los adultos como en los niños, de índices altos de sobrepeso y obesidad. Y tenemos también índices muy alarmantes de obesidad a enfermedad, la denominada obesidad mórbida, que viene definida por pacientes que tienen índices de masa corporal muy altos, que están en 40 o por encima de ellos. Y este grupo de pacientes asocia una cantidad importante de enfermedades asociadas que denominamos comorbilidades, como son la hipertensión arterial, las enfermedades cardio y cerebrovasculares, enfermedades renales, patología de columna, enfermedades respiratorias, una mayor frecuencia de diferentes tipos de cánceres que se asocian con el paciente obeso mórbido y también con una disminución muy significativa de la calidad de vida en quienes lo padecen. Y hay además también un acortamiento en lo que es la sobrevida global de estos pacientes. Está demostrado por diferentes estudios de que el paciente obeso mórbido vive en promedio unos 10 años menos que el resto de la población no obesa. Es entonces que conformamos nosotros desde hace más de 10 años un grupo de especialistas, un equipo multidisciplinario que está integrado por nutricionistas, por médicos internistas que se han especializado en la obesidad por psiquiatras también con especial énfasis y especialización en lo que son los trastornos alimentarios y con cirujanos que tenemos más de 20 años de experiencia en el tema que nos hemos dedicado a la cirugía laparoscópica avanzada y dentro de esta a la cirugía bariátrica realizando diferentes tipos de procedimientos que son los que están demostrados también desde el punto de vista científico y aceptados por toda la comunidad médica internacional como una herramienta realmente valiosa y que brinda los mejores resultados para combatir ese sobrepeso, esa enfermedad, esa obesidad mórbida que como decíamos es tan frecuente en nuestro país. A todo niño o adolescente nos gusta usar celulares, tabletas o computadoras para pasar el rato, divertirse, jugando o mirando vídeos. Los niños podemos usar estos dispositivos pero debemos saber que si lo usamos muchas horas al día perjudican nuestra vista, a no poder razonar para las tareas escolares y a no dormir. Entonces tenemos que usar pocas horas al día los celulares, tabletas y computadoras para hacer lo que nos gusta, divertirnos, pero también tener nuestra mente sana y aprender mucho más. Y en este espacio la doctora Mónica Gorgoroso nos dice cuáles son los cuidados de la mujer luego del nacimiento de su bebé y en el puerperio. En el puerperio inmediato, las primeras 24 o 48 horas, vamos a tener grandes cambios a nivel biológico pero también a nivel psicológico y social mientras que en los primeros 40 días de puerperio esos cambios se van a ir estabilizando y vamos a tener la instalación de funciones nuevas que hasta ese momento no habíamos tenido. Todo ello supone para la mujer, pero también para su contexto, una gran exigencia tanto desde el punto de vista físico como emocional y por lo tanto grandes desafíos a tener en cuenta. Durante los primeros días vas a notar un sangrado vinculado al nacimiento. Es un sangrado de sangre roja, progresivamente va a ir disminuyendo, haciéndose rosado, después transparente para desaparecer. Otro de los cambios importantes es la instalación de la lactancia. El desafío de saber cuándo prender al bebé, cómo prenderlo, esperando que esta función se instale y dé respuestas a las necesidades del bebé. Y esto es un desafío para nuestro cuerpo, pero también para nuestros sentimientos y para nuestra afectividad. El otro cambio muy presente en nuestro cuerpo va a ser el descanso o el no descanso, en realidad, porque las exigencias del cuidado del bebé determinan muchas veces una disminución de las horas de sueño y con ello muchas veces cambios en el humor que son totalmente esperables y que es importante compartir con nuestro entorno para poder recibir apoyo. Es importante también tener presente que si algo se aleja de lo esperable es bueno consultar. Por ejemplo, si tenemos fiebre, si experimentamos un cansancio importante, si el sangrado adquiere feo olor, si tenemos síntomas respiratorios, dificultades para orinar, para movilizar el intestino, si las mamás duelen y se ponen rojas, calientes, dolorosas, todos esos son elementos que nos van a llevar a consultar para ver si hay algún aspecto que no esté corriendo de acuerdo al esperado. La llegada de un nuevo niño, niña a un hogar implica también cambios para todos quienes te acompañan. Todos tienen sueños, esperanzas, pero también conflictos y también dudas y también miedos. Para todos, esta es una experiencia nueva, esta es una etapa sumamente exigente y si tenemos apoyo, es bueno solicitarlos y es bueno contar con ellos. InfoResidenciales es el buscador de residenciales de Adirama más grande del país. www.inforesidenciales.com.uy En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Adirama asesora y brinda capacitaciones gratuitas en todas las áreas de cuidado para fomentar el trato profesional, digno y responsable del personal de residenciales asociados. Los mosquitos y las moscas andan por todos lados. Y en Galeot está esta raqueta eléctrica que es muy fácil de usar. Hay un botón y se prende la luz azul que es con lo que atrae a los insectos. Hay otro botón que tiene un rayito. Y cuando ves un insecto, apretas ese botón y ¡chau! ¡Chau, insecto! Llama ahora al 092-303-700 pero rápido, porque si no, te quedas sin tu raqueta eléctrica. En Galeot.uy, todo lo encontrarás Residencial Viltmore, centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954 097-304-574 Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. La ligadura tubárica y la vasectomía son dos métodos anticonceptivos irreversibles. Es un motivo de consulta muy frecuente en nuestra policlínica y es algo en lo que yo hago mucho hincapié cuando informo al respecto. Son irreversibles, es decir, no hay vuelta atrás. ¿En qué consisten estas dos cirugías? ¿Por qué son cirugías? Bueno, una de ellas, la ligadura tubárica, consiste en la extracción completa de la trompa de falopio. Se sacan ambas y se sacan completamente en su totalidad. Esto se vio que disminuye la incidencia de cáncer de ovario, por lo tanto también es beneficioso. Pero no deja de ser una cirugía con sus riesgos y con sus también contraindicaciones. Lo que sucede entonces es, se hace la cirugía, se extraen las trompas y esto no genera posibilidad de reconexión y de recanalización. No hay marcha atrás, es irreversible. Lo mismo sucede en el caso de la vasectomía. Lo que se hace es, les voy a mostrar acá en este modelo, donde tenemos los testículos, el epididimo y el conducto deferente que lleva los espermatozoides hasta la próstata. En la próstata se produce el líquido que transporta los espermatozoides y eso luego sale hacia el exterior por la uretra. Lo que se hace es, se corta esto blanco que ustedes ven acá, así, se corta la conexión y queda sin comunicación la próstata y los testículos. Esto hace también que sea irreversible, no se puede volver a unir, aunque existen cirugías de recanalización, son muy poco exitosas. Lo que hay que tener en consideración es que luego de realizado este procedimiento hay que utilizar método anticonceptivo de barrera, es decir preservativo, las siguientes 30 eyaculaciones, porque puede quedar algún espermatozoide remanente y puede haber de todas formas un riesgo de embarazo. Es una cirugía mínimamente invasiva, se hace de manera ambulatoria y los efectos secundarios son mucho menores que los de la ligadura tubárica. La persona se va de alta en el mismo día, lo único que hay que tener es reposo y hielo local unas 24 o 48 horas y no tiene mayor implicancia que eso. Es importante destacar que luego del procedimiento de la ligadura tubárica, los ovarios quedan en su lugar, por lo tanto se sigue menstruando, sigue habiendo un ciclo menstrual y lo único que no hay es posibilidad de unión de óvulo con espermatozoide. No tiene ninguna implicancia para la vida sexual, ni aumento del dolor, ni nada similar. La vasectomía tampoco tiene ninguna interferencia con la vida sexual, es un gran mito que luego de una vasectomía en realidad se puede dejar de eyacular o se puede perder la erección y en realidad esto no es así, es un mito. Lo que sucede es simplemente que el semen no va a tener espermatozoides, pero se siguen manteniendo las eyaculaciones y se sigue manteniendo la erección. El suicidio es un tema de todos y es por ello que debemos estar atentos a los signos de alarma, así lo expresa el doctor Ariel Montalbán. La mayoría de los suicidios se pueden prevenir. Muchos suicidios tienen que ver con un trastorno, con una enfermedad mental atrás, pero hay otra gran cantidad de suicidios que no tienen que ver con la presencia de una enfermedad mental atrás. El tema del suicidio no puede ser abordado exclusivamente del sector sanitario, requiere de una interdisciplina, requiere de la participación de otros sectores que yo diría que tienen más que ver con la interdisciplina, las redes sociales, los grupos, etc. Recordemos que el suicidio es la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años. Creo que es importante destacar que el sistema de salud tiene respuestas, prestaciones de psicoterapia, atención preferencial en las consultas, seguimiento por tanto tiempo de la persona que realizó el intento, tiene una línea de emergencia. Hay muchos mitos en relación al suicidio. Uno era que la persona que se suicida no había dado señales previamente. Si bien puede ser en algunos casos, no es así en general. Hay señales a las que uno tiene que estar atento. Todos nos conocemos, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Si una persona cambia su conducta, sus hábitos, sus hábitos de higiene cambia, se empieza a relacionar menos, se empieza a faltar a los lugares de trabajo, a los lugares de estudio. Si esa persona transmite expresiones de desesperanza, de negativismo, de sentirse una carga. En muchos casos hay señales. Debemos hacer todo para prevenir, brindarle la ayuda a la persona, hablar del tema. Es un tema de todos y no solo del sistema sanitario. Es de los familiares, de los educadores, de los amigos, ¿no? De los pares. Asterisco 0767. Está disponible las 24 horas del día para toda persona. Si bien lo lleva adelante AC, es para todos los prestadores de salud. Incluso para los que no tienen prestadores de salud. Después está, apareció con la pandemia, la línea de ayuda emocional, que también es una línea atendida por gente que está capacitada para brindar apoyo emocional que se sumó a esa primera línea de 0767. Para saber el número de gestaciones que la mujer puede tener durante el tratamiento de implantación de embriones, consultamos al doctor Juan Rodríguez Buzzi. Cuando implantamos los embriones en fecundación in vitro, la ley de reproducción solo nos permite tener, solamente implantar dos embriones. Por lo cual, ¿hay posibilidades de gemelaridad? Sí, las hay. Claro que sí. Cuando nosotros implantamos en día 5, en la etapa de blastocisto, en señoras menores de 30 años y por la ley de reproducción, nosotros podemos implantar un solo embrión. Vamos a elegir de esos blastocistos, etapa evolucionada en el laboratorio, de 5 días, el cual es el mejor, cual está morfológicamente, el que está más expandido y ese es el que vamos a implantar. Los excedentes de los embriones los congelamos por medio de la técnica de vitrificación. Cuando la señora ya pasa los 35 años, aconsejamos a colocar dos embriones en día 5. Hay señoras que le tienen mucho miedo a la gemelaridad, por lo cual a esas señoras se les dice que la posibilidad de embarazo puede bajar, pero que, bueno, la oportunidad de tener un solo embrión y de una sola gestación eso se da. ¿Quién decide qué número de embriones a colocar? Yo dije el ministerio y la ley de reproducción, por un lado, dice que colocamos dos, pero en realidad hay un triunvirato dado por la pareja y el ginecólogo, que es un solo consejero, de qué oportunidades tienen con esos embriones. Las piscinas deben estar cercadas en sus cuatro lados y los cercos deben ser suficientemente altos y firmes para que los niños no se puedan trepar, saltar o pasar a través de ellos. Además, el cierre de la reja debe ser seguro. También hay que tener cuidado con los resbalones y zambullidas, no correr ni empujarse. Centro de Salud Palas Atenea Atención Integral de Cuidados e Internación para la Rehabilitación Post-Hospitalaria del Adulto Mayor en Prado y Positos 095-273-538 www.palasatenea.com.uy En Galeot siempre están pensando en vos y en tus alumnos. Por eso trajeron esta lámpara que tiene rayo azul, que es con lo que atrae a los insectos para que vos puedas descansar en paz y libre de insectos. Llama ahora al 092-13-3700, pero rápido, porque se acaban. En Galeot.uy, todo lo encontrarás. Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950-www.aderama.org.uy Una de las preguntas que nos han hecho llegar es si se puede aplicar ácido hialurónico en las articulaciones que producen dolor para mejorar esta dolencia. Y quien responde a este interrogante es nuestro asesor, el doctor Juan Andrés Cabrera. La viscosuplementación es la aplicación de sustancias viscoelásticas en aquellas articulaciones que tienen inflamación y que de esa forma producen dolor. Las articulaciones son la unión de dos huesos. Y para que dos huesos no se empiecen a friccionar entre ellos, entre medio tiene que haber un aceite. Cuando tenemos pérdida de ese aceite se genera inflamación. La aplicación del ácido hialurónico en esas articulaciones que tiene una disminución de ese aceite es muy efectivo porque lo que produce es una disminución de los mediadores de la inflamación y de esa forma disminuye el dolor. O sea, que por un lado lo que logra la aplicación del ácido hialurónico en esa articulación afectada es disminuir la inflamación, disminuyendo el dolor y a su vez produce una regeneración del tejido conectivo, o sea, del cartílago, de esa suspensión de ese aceite que como decíamos anteriormente estaba disminuido o estaba afectado. Al aplicarlo en esas articulaciones afectadas lo que se logra es una disminución de la inflamación, mejorar la movilidad, o sea, reducir la rigidez de esa articulación y por otro lado también lo que hace es disminuir el dolor a ese nivel. En el intervencionismo en dolor, la aplicación del ácido hialurónico lo utilizamos para el tratamiento de dolores de diversas articulaciones como ser la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla, la articulación del hombro, las diversas articulaciones pequeñas que tenemos en los pies y en las manos. Y lo que logra, como lo habíamos comentado, es un gran efecto antiinflamatorio y con una gran disminución del dolor, haciendo que el paciente tenga una mejor movilidad, una menor rigidez y de esa forma una mejor calidad de vida. Y como ya es habitual, nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, responde a sus consultas e interrogantes. En este espacio dedicado a la salud y estética bucal, nos vamos a referir en el día de hoy a las carillas. Si bien ya hemos hablado, sabemos que tenemos las carillas prefabricadas, que no llevan desgaste dentario, las carillas de laboratorio que sí llevan y las carillas que hacemos directas de resina. Realmente cuando el paciente nos consulta por carillas, busca un cambio, una transformación en su sonrisa, para ganar más confianza, aumentar su autoestima. Realmente es muy valioso para el paciente la transformación y el cambio personal que él siente cuando se le colocan carillas en todo el sector anterior. Pero más allá de eso, también tenemos muchas veces que las piezas dentales tienen varios arreglos pequeños, varias resinas en un lado, en otro lado, como si fuese una manzanita. Y eso genera una gran debilidad para la pieza y a veces se terminan fracturando. Por eso, más allá de un plano estético, también es importante que la pieza dental reciba un material entero, un material homogéneo para rehabilitar su cantidad de superficie perdida. Con las carillas nosotros podemos brindar en el momento esa solución, más allá del gran valor estético que representa para el paciente. Por eso lo que le queremos transmitir en esta oportunidad, que además de lo estético, también vamos a recolocar carillas para rehabilitar determinadas piezas dentales que necesitan eliminar restauraciones viejas y tener una totalidad en su superficie. Evidentemente, también va a tener un valor visual mayor esa pieza y el paciente va a quedar más conforme. Pero realmente lo fundamental es que siempre busquemos una rehabilitación que favorezca a la pieza dental. Y recordar que las carillas en posiciones adecuadas de nuestros dientes van sin desgaste dentario, que eso es muy favorable también para el paciente porque logra una transformación en el momento. Un punto a destacar es que todo este tipo de tratamientos van acompañados de una correcta higiene bucal. Uso de hilo dental, enjuagatorios, a veces se usan irrigadores bucales y lo importante es mantener toda la salud bucal de la mano de una correcta estética y de una correcta función. Como siempre, estamos para asesorarlos, recibir sus consultas y nos vemos en el próximo espacio de Hablemos de Salud. Centro de Salud Palas Atenea 095-273-538 www.palasatenea.com.oy Y en este espacio nos informamos sobre el trastorno de glutorio con la doctora Inés Suazanz. Para la deglución hay distintos tiempos. Un tiempo es en el cual uno coloca el alimento en la boca. Cuando uno dirige la acción de tragar suceden acciones involuntarias por el cual el alimento pasa por una estructura que es la faringe y luego sigue por el esófago hasta llegar al estómago. Es una afección frecuente. Sucede en los adultos, en los adultos mayores y en la infancia. En los adultos mayores sucede como un devenir del paso del tiempo, del envejecimiento, la prevalencia de los trastornos de glutorio a las personas mayores de 65 años según diversos estudios ronda en el 20-30% y este porcentaje va aumentando a medida que pasa el tiempo. Está asociado en enfermedades neurológicas, neurodegenerativas con una alta frecuencia en este tipo de pacientes. También se encuentra en pacientes cuando tienen un accidente cerebrovascular. La frecuencia en este tipo de pacientes puede llegar hasta el 50%. O sea, la mitad de los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular pueden presentar en su evolución un trastorno de glutorio. También sucede en los pacientes que tienen tumores de cabeza y cuello, ya sea que requieran tratamiento quirúrgico o tratamiento radioterápico. Y sucede en otras etapas de la vida como sea en la infancia donde vemos esas alteraciones para la dilución en niños, por ejemplo, que son pretérminos, que pueden tener cierta inmadurez para la dilución. Puede verse también en niños con afecciones neurológicas, en niños con parálisis cerebrales, con otras enfermedades también neurológicas. Es una afección que es frecuente y que por tanto requiere una sospecha para poder diagnosticarse y para poder tratarse y así prevenir las complicaciones que pueden devenir. Y así hemos llegado al final de este programa. Les agradezco su preferencia y compañía y los invito a acompañarnos la próxima semana aquí en Hablemos de Salud. ¡Gracias!